¡Hola, pistis! Hoy es jueves 20 de junio de 2019 y si cometiste algún fallo en el pasado, ahora es el momento de rectificarlo y disfrutar de una nueva visión de la realidad existencial que tienes ante ti. Si habías dudado respecto a un sentimiento muy confuso en tu vida amorosa, ahora adquieres claridad mental y además tu intuición está súper aspectada y puedes tomar las mejores decisiones. Actúa siguiendo esas corazonadas interiores y vivirás muy feliz. Además, el planeta Venus te inspira y el amor te favorece, aunque quizás todavía no lo ves al 100%. Pronto vivirás una gran aventura a medida que se vayan desarrollando los próximos eventos. Vamos ahora con los detalles del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, una casa armonizada te ayudará muchísimo a mantener un sistema nervioso saludable. Tu bienestar depende muchísimo de las condiciones que te rodean. Embellece tu vida y tu ambiente con plantas, fuentes de agua, flores y adornos simples. En cuanto al aspecto laboral, se avecina una buena temporada asociada con esta etapa que estás viviendo. Y sobre todo, si sabes sacarle el mayor provecho, tendrás trabajo estable y la posibilidad de viajes de negocios. Aprovecha una oferta interesante que puede colocarte en la mejor posición laboral en tu próxima etapa. En el ámbito económico, aplica las coyunturas planetarias de hoy e irás directamente a donde debes ir. Hay movimientos astrológicos propicios en tu vida económica que te conducen hacia el dinero a través de sueños y corazonadas. Tu signo está ahora en una fase muy intuitiva y además muy realizada. En el ámbito emocional, es tu tiempo del amor pistis, el inicio de un ciclo maravilloso que en estos momentos te inspira. Y con los astros en la posición en la que están, verás lo bien que se solucionan esos problemas que pudo haber en el pasado reciente, ya que ahora todo se encamina en una nueva y mejor dirección. Si estás soltero o soltera, el ciclo que estás viviendo ahora llegará también con un regalo o expresión de amor a tu vida. En el ámbito energético, hoy tu energía es muy alta, muy intensa. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es lo que has aprendido de las experiencias pasadas y que sobre todo te hacen fluir con la vida, te hacen fluir con el entorno que, bueno, a fin de cuentas eres lo que eres hasta llegar al día de hoy por todo lo que has vivido en el pasado. Entonces, no hay que renegar del pasado por muy caótico que haya podido ser o no, pero sí que eso te ennoblece, te hace ser más fuerte. En negativo, cuidado con descuidar tu ritmo normal de vida, sueño, alimentación y actividad física, porque eres un signo que, aunque fluyes con la vida, a veces te puedes dar cuenta de que te estás olvidando de vivir otras cosas. Y cuidado con las interrupciones que no tienen nada que ver con lo que haces y además podrían despistarte muchísimo. Para el aspecto de los estudiantes, hoy como estudiante tienes un día en el que se establecen nuevos límites, nuevas fronteras y sobre todo te propones hacer cosas distintas. Te propones hacer cosas, por ejemplo, innovar en la forma en la que estudias, que no sea todo quizás tan lineal, porque tú eres un signo que te cansas de lo lineal fácilmente. Entonces, si tienes que memorizar y solo memorizar es como que te aburres. En cambio, si lo combinas con otras cosas, con actividades lúdicas, con cosas que te ayuden a aprender más o menos lo mismo desde distintos focos, eso también te ayuda mucho al aprendizaje. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día fabuloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Virgo. Hoy con Virgo tienes un día en el que podéis aclarar muchas cosas, pero también podéis poner en contexto otras. Por lo tanto, es como que se sientan las bases de un futuro prometedor. En segundo lugar, con personas del signo de Libra. Hoy con Libra tienes un día de éxitos en general. Sea lo que sea, estéis en el punto en el que estéis, el éxito está asegurado. Y en tercer lugar, con personas del signo de Acuario. Hoy con Acuario fluye mucho la calma, el intelecto, las conversaciones productivas. En negativo puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Cáncer, pero ya sabes que solamente por hoy y solo si discutes. Sin más, disfruta de tu excelente día, Piscis. Hasta mañana.